Ok, hay muchas preguntas aquí. Pregunta a alguien aquí que si podemos vestir, disfrazar a los niños en tiempo de carnaval. Se me perdió la pregunta, pero ahorita la encuentro, pero ¿qué dicen? Aquí está, en carnaval. Ese yo no lo haría nunca. ¿Es malo disfrazar a los niños en carnaval? Y obviamente que no. Ese yo no lo haría, si puedo intervenir ahí. Yo sé que todos tienen algo que decir, pero para mí eso es similar a lo que el superpastor Delgado está diciendo de Halloween. Yo no sé los carnavales en Dominicana cómo son, pero en Disney, en el carnaval que hacen ahí en Disney, ¿todas las tardes? Bueno, yo entiendo el carnaval como lo entiendo en dos países grandes. En mi país, República Dominicana, están los diablos cajuelos. Los diablos cajuelos, como dice el nombre, son disfraces con cuernos y cosas que reflejan santería y vudú y cosas que no son para mí conducibles para el cristiano. También conozco muy bien el carnaval en Brasil, donde yo he estado en muchos viajes, en muchas partes de Brasil. Y esos carnavales es como comparando con Halloween. Entonces, no es lo mismo que ponerle una camiseta a mi hijo donde la foto sea del Capitán América. Eso es diferente. Sí, Pei. Sí. ¿Qué piensa? Creo que el Pastor Delgado tiene problemas ahí con el... Oye, ¿sabes que tengo problemas con el... ¿Qué será? Yo sé que están hablando de los carnavales, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ese es un tiempo de fiesta y de alegría, pero la cuestión es qué conecta. Por ejemplo, si a los carnavales de Brasil, para tú estar bien, tienes que ir sin ropa. En otras palabras, es una proyección de sexo. Hay otros carnavales que lo que se actúa, se acentúa, no es tanto la parte sexual, como si realmente se acentúa en las partes de Brasil y otros carnavales, pero se acentúa la parte de ocultismo. Así que yo no sé, yo no me he puesto a pensar mucho en esto, pero yo realmente me inclino a no participar. Aunque a veces hay un área de desfile de carrozas muy lindas. Hay una parte que tal vez podría, yo no desfilar, el desfile de carrozas, yo no sé, no, como le llamamos arrollar, arrollar con la música y con la... etcétera, etcétera. Así que hay áreas delicadísimas y hay áreas que no la veo mal. Así que creo que es mejor no participar, pero realmente no puedo decir nada con peso. Sí, pero hay carnavales y hay carnavales. Yo creo que Dios nos dará discernimiento a cada padre o abuelo para ver de qué es la actividad y poder pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a tomar esa decisión. Ok, dice aquí a este Mariam, dice, ¿existe la guerra espiritual? ¿Algunas iglesias han abolido esto? Pastor Orlando, ¿qué le diría a usted? Sí, en un sentido general, pues estamos todos en una guerra espiritual, pero en ninguna guerra, todo es guerra todo el tiempo. Entonces estamos en una batalla. El apóstol Pablo habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre. También habla de las almas de nuestra milicia, pero la Biblia también habla de vivir en paz y echar hacia adelante y gozar y tener tiempos de alegría y pasar tiempo con las familias. Entonces ese es el sentido general. Estamos en una batalla espiritual mientras estemos en esta tierra esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Todos vamos a tener desafíos. En ese sentido todo tiene una connotativa espiritual. Ahora, en el sentido de que hay iglesias que sí enfatizan esta parte y otras no, hay que entender que hay iglesias que tienen diferentes ADN. Una iglesia se enfoca en la sabiduría, otra iglesia sus mensajes son más litúrgicos, y más doctrinales. Y hay iglesias como las pentecostales, donde el enfoque es la manifestación, manifestaciones sobrenaturales de Dios. Entonces yo no puedo juzgar a una iglesia cuyos miembros tienen una ola diferente a la que yo tengo para criticarlos porque no hacen guerra espiritual. A cada quien Dios le dio una medida de fe y también discernimiento espiritual. Y cada persona puede que esté en un mundo espiritual diferente. Mi mundo espiritual siempre ha estado mezclado con cosas sobrenaturales porque yo crecí en un mundo donde había santería y luego mi familia se convierte a Cristo y había cosas demoníacas y guerra. Entonces yo vengo de un mundo donde la oración, el ayuno, la palabra, el mensaje, son vitales para mi clase de espíritu. Y hay otras personas que no, hay otras personas que no tienen idea acerca del mundo espiritual porque están en otra atmósfera y ahí tienen a Cristo y están creciendo. Entonces, iglesias con diferentes identificaciones y ámbitos espirituales y otras, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos no necesitamos el uno al otro. Muy bien, dice aquí, ¿cómo fueron constituidos pastores? ¿Necesitamos esperar que alguien en eminencia nos unja o solo con el llamado y la confirmación de Dios es suficiente para iniciar a pastorear? Pastor Orlando, ¿qué le diría a usted? Con respecto a lo del pastorado, pues, Super Pastor Delgado, yo con tantos años que tiene ahí, también Super Pastor Juan Carlos, pues tiene mucho que decir a ese respecto, pero el pastorado para mí es algo muy único y muy sagrado, como todos los ministerios. Entonces, yo no creo que una persona debe ser pastor que no es específicamente llamado por el Señor con una experiencia que no se puede negar y con confirmación de un seguimiento. Entonces, ¿cómo se constituye el pastor? Pues, en Precios capítulo 4, el Señor los constituye y ese es un llamado que debe de tomarse muy en serio. Y entonces, pues, la educación teológica, por supuesto, pero al final de cuentas, yo no me hubiese lanzado al pastorado a menos que yo hubiese tenido un llamado del Señor que no puedo negar, mentiría, si digo que el Señor no me llamó, no por mi preparación teológica que la tengo, sino porque eso es un llamado exclusivo del Señor y eso es algo muy serio. Entonces, si usted no es llamado por el Señor, no porque se dividió la iglesia o porque usted tiene una idea, porque alguien le sigue, porque la gente lo quiere y el Señor cuando lo iban a hacer rey, se iba, porque estas cosas deben de ser cuestas por Dios y no por el hombre. Muy bien. Doña Débora, aquí pregunta desde Costa Rica. ¿Es la Nueva Jerusalén lo mismo que la eternidad, pastor Delgado? No, la eternidad, bueno, no. Una cosa tenemos que comprender, la Nueva Jerusalén está en el cielo y dice la Biblia que va a descender. Así que la Nueva Jerusalén en realidad va a ser el trono de Cristo en la tierra porque Cristo viene a gobernar y se va a establecer en la Nueva Jerusalén que va a descender de los cielos. Reconociendo nosotros que aunque nosotros somos ciudadanos del cielo, nosotros en sí no estamos llamados a vivir en el cielo. Así que vamos a ir al cielo temporalmente hasta que Cristo venga con la Nueva Jerusalén en un caballo blanco, etcétera, etcétera. Y entonces regresamos a la tierra. Adán fue puesto en la tierra y toda su descendencia, etcétera, que somos nosotros, estamos para vivir en la tierra. Así que la tierra es para los seres humanos y así será. Y la Nueva Jerusalén va a descender y el trono de Cristo, esa Nueva Jerusalén, que claramente baja de la eternidad porque está arriba en los cielos y realmente los cielos es la eternidad donde Dios vive. Dios es eterno porque vive en la eternidad. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. ¡Gracias! ¡Gracias!